buenos días buenas tardes y buenas noches dependiendo de donde estéis queridos aprende emprendedores y los que todavía no lo sois hoy aquí hemos puesto cmv consulting porque es una de nuestras empresas de marketing no aparece aprende emprendedores pero bueno es para que la conozcáis también pero eso no importa lo importante es que hoy tenemos a adrián galanda una un profesional del mundo de la de la psicología nos ayuda todo diariamente a bueno a encaminar nuestras vidas en todos los aspectos posibles tanto deportivos como mentales como asesoramiento personalizado y asesoramiento pues también un poquito general no dando unos pistas en sus redes sociales buenos días adrián cómo estás feliz de estar por aquí muchísimas gracias por la invitación y por poder aportar un poquito de nuestro conocimiento de nuestra sabiduría a las personas que nos puedan estar viendo así que gracias bueno antes de comenzar ya como las preguntas de interés cuéntanos quién es adrián galanda como persona donde nació cuéntanos un poquito tus comienzos primero una breve presentación de cómo eres quién eres y después ya nos metemos a el profesional y también indagar un poquito en tus comienzos tu infancia en fin familia donde naciste maravilloso pues vengo de una familia de artistas mi padre es o ha sido toda su vida profesor de filosofía y ha sido pintor se ha dedicado siempre al mundo del arte y mi madre durante mucho tiempo de su vida ha sido crítica de arte nací el 22 de abril de 1991 en madrid y desde muy pronto mi decisión fue un poco encaminarme en el mundo del deporte del fútbol desde los seis añitos ya empecé a jugar en equipos más o menos o relativamente importantes en aquel entonces acabé jugando en las categorías inferiores del real madrid el atlético de madrid durante esa etapa de juventud y me daba cuenta de que ya tenía como inquietudes o ganas de auto observar no empezaba a leer autores que en ese momento yo no sabía ni quiénes eran casi pero me llamaba mucho la atención como puede ser oso krishnamurti san francisco de asís buda todo lo que es esa parte del autoconocimiento del querer ir más allá de lo aparente y es muy interesante esa pregunta de quién eres porque siempre se puede contestar desde lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra experiencia lo que verdaderamente somos como seres divinos como seres mucho más de lo aparente así que ha habido siempre una búsqueda constante por querer mejorarme por querer descubrir mis talentos lo que he sentido que la vida tenía para darme y para poder entregar al mundo empecé a los 19 años después de esa carrera del deportiva no acabé siendo futbolista que es lo que esperaba y tuve que decidir cuál era el siguiente paso el siguiente camino a los 19 20 años me meto en el mundo del diseño 3d empiezo a indagar en todo lo que es diseño 3d un poco de programación era algo que ya me llamaba mucho la atención también un poquito antes de terminar con el fútbol y conozco un socio por aquel entonces que diseñamos un videojuego en ese momento era un juego de bicis de descenso para móviles que tuvo muchísimas descargas funcionó muy bien pero como bien sabes si no tienes nociones de marketing o no sabes cómo venderlo o cómo introducirlo al mercado por muy bueno que sea el producto al final no tiene esa repercusión que podría haber tenido después de mucho aprendizaje con ese primer juego sacamos otro en ese momento ya de pago y conseguimos tener en cierto modo ciertos resultados pero ya empiezo a darme cuenta de que ese mundo no era el mío en cierto modo era un mundo de estar muy metido en casa muy encerrado contigo mismo en cierto modo con un proyecto basado en algo que yo en ese momento ya empezaba a no conectar porque al final son videojuegos que no tengo nada contra ello pero lo que busco es intentar salir de la pantalla para que las personas empiezan a hacer una introspección profunda ese sería un poco los inicios así que es verdad que luego he ido indagando mucho más en todo esto y la vida me ha ido llevando a dedicarme ahora a todo lo que ahora me dedico llevo ya bastantes años haciéndolo lo disfruto lo amo pues si te das cuenta se han juntado esas dos partes que en mi vida han tenido mucha repercusión el tema del deporte en esa primera etapa y luego en esa segunda etapa pues mucho de introspección de trabajo personal con mentores con formadores muchos libros mucha búsqueda interna y ahí me di cuenta de que la vida me había dado el talento de poder hacerle ver a las personas los conflictos que podían tener en este momento sí 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 da gusto antes de nada entrevistar a una persona que sabe hablar bien y que no pierde el hilo importante y bueno eres un cúmulo de sorpresas porque le acabas de dar un pequeño vuelco a la entrevista entre los videojuegos familia de artistas ¿cómo es nacer en una familia de artistas Adrián? ¿cuáles son llamémosle condicionamientos o aprendizajes porque bueno los padres son padres pero a la vez son gente que tiene información si fusionamos las dos ¿cómo es el vivir en una familia de tanto tu padre como tu padre artistas? para mí sinceramente ha sido un regalo y una bendición ahora con la distancia y viendo ¿no? imagínate estoy cada día tratando con muchísimas personas y analizo y estudio muchas de las vidas que han tenido y el primer punto es profundo agradecimiento creo que ahora lo que doy al mundo y lo que intento dar constantemente es amor porque es lo que somos y es lo que se nos ha olvidado y yo afortunadamente en esa primera etapa de mi vida si algo tuve fue mucho amor mucho entendimiento mucho comprensión a pesar de que no fui un buen estudiante en ese entonces a pesar de que tenía una mente muy egoica y que no paraba de en cierto modo crear confrontaciones con muchísimos temas y lo que más valoro es el gusto por la vida yo creo que el mundo del arte es un mundo por apreciarlo siempre por apreciar lo bonito, lo estético que al final esto, el tema de la estética o el tema del gusto también está muy condicionado por tu pasado pero son personas que se han curtido, que se han formado que han viajado que siempre han estado queriendo entender y comprender la mente humana y eso también ayuda a tener buen gusto creo que todo eso lo he ido heredando yo poco a poco y todo lo que intento hacer también a lo largo de mi vida y entregar intento siempre meter ese gusto por la vida Sí, sí, sí lo que le llamo yo una vida completa una vida porque he visto que has tocado palos has sido futbolista has creado videojuegos has jugado en el Real Madrid en las categorías inferiores en el Atlético de Madrid has creado un videojuego fantástico es decir veo que eres una persona que te supera día a día pero en su momento es por lo que la entrevista hemos querido hacerla te has decantado por una de las profesiones donde hoy por hoy también te voy a decir que veo también como en la nuestra marketing digital veo mucho intrusismo y me refiero para mí intrusismo no quiere decir que seas una persona que no haya estudiado psicología o marketing por ejemplo en nuestro caso y te dediques a ello ¿no? porque puede ser muy bueno sin haber estudiado eso puede ser muy bueno intrusismo me refiero a gente que se dedica a una o X profesiones y que dentro de un nivel 10 del 1 al 10 llega a un 2 o llega a un 3 y es peligroso en nuestra rama no porque mañana nos despiden y se acabó el problema pero una rama como la tuya es algo complicado por eso hemos querido hacerte una entrevista porque hemos visto hemos indagado mucho en tu perfil y vemos que eres muy profesional y sobre todo que creo que es muy importante acercarse a la gente como te acercas tú y sobre todo que es importantísimo fusionar el tema del deporte con el tema mental vamos a meternos un poquito más en el mundo porque me llama la atención qué opinión tienes acerca de la transición que ha hecho la gente a nivel vital a nivel interior desde la pandemia hasta el día de hoy ¿has visto algún cambio genérico o general de la gente a peor o a mejor? me imagino que habrá diferentes opiniones pero cuéntanos un poquito muy interesante yo creo que la pandemia nos hizo frenar nos hizo parar nos hizo reflexionar nos hizo hacer una introspección profunda de en qué punto estábamos salió mucha lucha y mucho conflicto de las personas que verdaderamente no se habían parado que no se habían permitido un descanso y un hacia dónde voy vivimos en un mundo de ego yo cada vez lo veo más en un mundo donde la gran parte de la sociedad está en un ego inconsciente y dedicarse al mundo de la consciencia si te das cuenta podría verse como una lucha estoy intentando constantemente hacer despertar a un mundo lleno de gente dormida en muchos aspectos sí que es verdad que todo esto va transformándose y cambiando y que cada vez más las personas se responsabilizan de sus situaciones porque al final la consciencia es esto responsabilizarme de mi vida hacerme responsable de mi camino de mis circunstancias de mis decisiones y desde ahí es que puedo empezar a cambiar mi futuro mi dirección y mi camino creo que ha habido una transición como hemos hablado sí que es verdad que hubo un parón y hay muchas personas que han vuelto otra vez a ese piloto automático a ese hacer sin pensar a ese constantemente vivir sin ser conscientes de lo que se vive pero que tarde o temprano la vida les volverá a frenar y ya no creo que sea una pandemia sino que tarde o temprano van a tener que volver a reflexionar si el camino o la dirección que están tomando en su vida y la vida de cómo la están llegando a vivir es saludable o les está ayudando a estar en paz al final se nos olvida que lo único que hemos venido a hacer a esta vida es ser felices a vivir en plenitud y en paz y estamos constantemente persiguiendo cosas desde ese ego pensando que nos falta y hasta que no entendamos que nada nos falta y que ya tenemos todo pero que hay que verdaderamente sentirlo seguiremos buscando fuera Sí yo veo sobre todo a nivel empresarial quizás tú lo ves a nivel más persona yo lo veo más a nivel persona y empresarial porque cada uno se dedica a lo suyo veo que la gente está demasiado atada al mundo material de una manera demasiado exagerada que ahoga que ahoga y no se dan cuenta hasta que viene una crisis viene una recesión donde podían disfrutar de ese dinero de otra manera aunque no lo gastase simplemente la satisfacción de poder tener esa libertad ese respirar de no tener 50.000 gastos atados a ti el resto de tu vida o por lo menos durante 10 años eso creo que por lo menos en mi entorno mucha gente se ha dado cuenta de ello y a nivel empresarial han cambiado el tipo de empresa han cambiado el tipo y la forma de pensar también a nivel particular digamos que la empresa como han ido mal muchas en la pandemia han volcado esos errores en aprendizaje y lo han volcado también a sus vidas personales entonces creo que no lo sé es una opinión creo que en España hay mucho ego como creo que el ego yo no entiendo de esto pero yo veo varios conceptos ahí está el alter ego donde está tu mejor yo tu mejor versión ¿no? puede ser así corríjame si me equivoco bueno al final cada uno tiene su interpretación y su forma de verlo yo bajo lo que yo experimento y lo que vivo y lo que enseño es que en tu mente hay dos mentes igual que conocemos la noche conocemos el día igual que conocemos abajo conocemos arriba vivimos en un mundo dual en nuestra mente funciona exactamente hay una dualidad una mente recta que es una mente libre de conflicto donde simplemente hay paz donde hay abundancia donde hay capacidad donde hay seguridad donde hay confianza esa es la mente que tenemos cuando nacemos ese niño que juega que se divierte que no se preocupa que crea que se divierte y otra mente que es una mente basada en el conflicto es un sistema de pensamiento basado en la desconfianza en la duda en el miedo en la inseguridad en la separación en la carencia si te das cuenta son dos sistemas de pensamiento completamente opuestos uno basado en el amor que es esa mente recta libre de conflicto y otra mente basada en un sistema basado en el miedo y por lo tanto en el ego que pasa que si yo no soy consciente en mi día a día de estos sistemas de pensamiento que tengo y cómo redirigir del ego al amor constantemente vivo siempre en un sistema de pensamiento errado o conflictivo y desde ahí es que me relaciono evidentemente desde ahí siempre hay dudas siempre hay miedo siempre hay carencia siempre hay lucha siempre hay separación y vivo siempre en un estado de ansiedad y de necesidad cuando me doy cuenta de que nada tiene que ver ese sistema de pensamiento con lo que en realidad soy todo empieza a transformarse y a cambiar Dios la vida el universo te ha hecho libre y te ha hecho libre para que tú decidas cómo quieres vivirte y experimentarte hasta que no sepas que esa mente recta existe y la quieras conocer siempre seguirás con un sistema de pensamiento basado en el conflicto que es súper tormentoso y que tarde o temprano vas a tener que decidir ir hacia el otro lugar Sí, sí, sí muy interesante lo que acabas de decir Adrián porque veo últimamente a la gente muy enfadada con mucho conflicto interno sea por bueno en las cafeterías en los bares sea por problemas económicos sea por problemas de pareja es otra de las cosas que quería comentarte cómo has dentro de tus clientes la gente que conoces me imagino que como el tema que hablamos antes habrá de todo cómo ha sido la convivencia en pareja en esta pandemia ¿qué te cuenta la gente? Yo creo que todo potencia si uno está mal en casa aún se está peor y si una persona empieza a estar bien todo empieza a estar mejor y todo se basa en estos sistemas de pensamiento del que te hablaba antes esta es la base de todo una persona que está decidiendo vivir en el amor de forma consciente constantemente y no es ese amor de Disney y de Hollywood que nos han vendido romántico y bonito es un estado de consciencia donde yo decido vivir y vibrar desde ahí yo puedo poner amor en lo que hago yo puedo poner amor en mis hábitos yo puedo poner amor en mi relación de pareja ya no en el ámbito romántico y bonito sino te escucho te atiendo estoy aquí para ti cómo podemos hacer esto mejor haciéndome responsable de mis emociones y no culpando a la persona que tengo delante de mis inseguridades o de mis miedos y te das cuenta si yo no me conozco y me relaciono con otra persona sin conocerme voy a pensar que todo conflicto que hay en la relación y en las situaciones que experimento que es culpa de la otra persona que yo no soy el culpable de todo lo que ocurre si yo empiezo si yo empiezo a conocerme y me doy cuenta de que todo cuanto vivo es algo que yo he creado para aprender a vivir a través del amor y soltar ese sistema de pensamiento basado en el conflicto me doy cuenta de que mi relación es mi espejo y que esa persona me está enseñando a conocerme es ahí cuando todo empieza a transformarse las relaciones de pareja no son para simplemente estar bien hacer el amor y encontrarnos en paz sino para aprender a conocernos esa persona te está enseñando tus inseguridades y tus miedos te está enseñando tu inconsciencia te está enseñando tu pasado de papá de mamá de tus creencias y de tus programaciones cuando utilizo a las personas para crecer y para verme es cuando empiezo a transformarme así es como veo las relaciones y evidentemente una persona que quiere conocerse la relación le sirve para eso y una persona que no se conoce y que está en ese sistema de pensamiento basado en el conflicto la relación lo que va a hacer es que se quiera ir de la casa o que se quieran separar o que los conflictos aún se agraven mucho más así que ha habido de todo he encontrado muchas personas que al principio era conflictiva y gracias a todo lo que es el programa y el proceso pues su relación y su vida ha cambiado que es lo que busco con todas las personas que acaban accediendo a toda esta formación Sí, sí, sí en definitiva bueno ahora nos vas a contar un poquito más de tu formación porque aquí también viene uno a publicitarse en definitiva es conocerse a sí mismo y sobre todo soltar un poco el lastre soltar un poco el ego y aceptar que es lo que nos cuesta tanto a los hombres o por lo menos yo lo veo así en mi caso he aprendido a aceptar mis errores y mejorarlos y sobre todo para mejorarlos automatizarlos que eso es lo que muchas veces más cuesta el tema de automatizar si cuesta automatizar ir al gimnasio en mi caso no porque yo hice deporte toda la vida pero mucha gente sí porque lo entiendo no lo hice deporte y ahora está muy de moda esta tendencia y cuesta es normal automatizar algo mental donde la mente muchas veces te domina o te lleva por otros derroteros es a veces complicado y eso hay que automatizarlo ¿qué tipo de automatización es así? me imagino que obviamente tus cursos tus bueno los servicios que ofreces son muchísimo más profundos de lo que yo te voy a preguntar ahora pero que sencilla algo para una persona de a pie ¿qué recomendarías para automatizar día a día poco a poco y ser un poco más feliz Adrián? maravillosa pregunta bueno este es uno de los secretos del programa así que te lo voy a desvelar porque creo que es tremendamente útil algo muy simple y muy básico pero que si verdaderamente lo implementamos y lo hacemos nuestra vida puede cambiar por completo observando y viendo que venimos de un sistema de pensamiento basado en el conflicto y que llevamos toda la vida relacionándonos desde ahí podemos darnos cuenta de que el 90% de nuestro día muy probablemente o 95% estemos en el ego estemos en el piloto automático estemos en el miedo en la incertidumbre en la incapacidad en la inseguridad en todo lo que eso supone ¿qué tenemos que hacer ahí? recordarnos que existe una forma diferente de vivir todo lo que vivimos ya no es la situación que se da sino como yo interpreto esa situación al final las interpretaciones que le damos a lo que sucede se lo damos en base a nuestra experiencia pasada si yo en el pasado tuve una situación similar a esta y en el pasado acabó mal y yo acabé enfadado y discutiendo y con un conflicto grande yo ahora en el presente voy a revivirlo de esa misma forma cuando esto ocurre es la vida haciéndote ver que puedes decidir reaccionar diferente a como lo habías hecho antes así que constantemente tenemos la decisión de hacerlo diferente a como lo habíamos hecho antes así que uno de los consejos que yo le daría o herramientas que yo utilizo en mi día a día son los recordatorios ¿qué son los recordatorios? pues yo ahora mismo en el móvil de hecho no sé si se va a ver está un poco lejos es un fondo de escritorio o sea de móvil pero no se ve lo que de verdad quiero que se vea que es un recordatorio este recordatorio es la típica aplicación del móvil donde tú puedes poner cada hora o en horas puntuales de tu día qué pregunta o qué frase necesitas recordar para volver a conectar con la verdad con el momento presente con algo que sabes que se te ha olvidado pues yo desde que me despierto hasta que me acuesto en el móvil en recordatorios sin sonido simplemente aparece cada hora me recuerda algo que yo tengo que recordar por ejemplo a las 7 de la mañana pues hoy va a ser un día maravilloso por ejemplo a las 8 de la mañana vive el presente y céntrate en lo que tú creas o sea yo ahí luego tengo como 250 mantras o frases que a mí me recuerdan todo esto por ejemplo visualiza tu ego vive desde la conciencia o vive desde el amor decide vivir este día a través del amor o céntrate en lo que verdaderamente es importante cada hora el móvil me recuerda que tengo que pensar y como pensar porque si yo ahora tú y yo estamos discutiendo de repente todo lo que ahora yo creo que es amor y todo lo que yo tengo que recordarme se me olvida si yo de repente acaba esta discusión y a los 5 minutos mi móvil me dice eres amor mi mente va a volver a recordar aquello que soy y es una manera de tú recordarte durante todo el día cosas que para ti son muy importantes y sobre todo ahí funciona mucho la reprogramación si yo me estoy repitiendo constantemente soy incapaz evidentemente tendremos que ir a mi infancia para darme cuenta de dónde viene el conflicto y solventarlo porque es ahí donde se solventa no se trata de taparlo y repetirme ahora soy capaz sino ir primero al conflicto sanarlo trabajarlo en profundidad desde la raíz y ahora recuperar o reprogramar eso que se me ha olvidado pero como algo primordial y básico que podemos empezar hasta sanar eso es recordarnos lo que necesitamos aprender eres capaz eres suficiente eres válido puedes llegar donde te lo permitas me gusta mucho me gusta mucho ya sabéis hacerle una transferencia bancaria ahora mismo Adrián me voy a poner sus datos abajo solamente por este tip que vamos o sea yo ahora mismo lo que me acabas de decir se me acaban de pasar mínimo 20 personas por la cabeza que necesitan esta aplicación y sobre todo mira este tipo de aplicaciones ahora más o menos la gente en general la gente joven pues la tendencia es a ser fitness a comer sano a tener una mente ordenada bueno todo con la información que tenemos a día de hoy mucha gente se deriva por ese camino pero la gente mayor de antes que si necesita un apoyo que si necesita estarse repitiendo constantemente estas cosas porque sus padres o porque los devenires de la vida lo trató mal me parece muy positivo tanto este tipo de aplicaciones como obviamente que una persona como tú les haga un seguimiento y los reafirme en esta vida porque como tú bien dijiste a esta vida se viene a disfrutar hemos estado viendo algunos de tus de tus posts en Instagram Adrián la exigencia que ocurre con la exigencia como podemos transformar la exigencia a un nivel en donde sea sano viviendo en este mundo tan acelerado esto es muy interesante porque yo he ido creando poco a poco una rama sobre todo para emprendedores hay como dos perfiles muy diferenciados en lo que yo ofrezco y doy un perfil pues más de mujer con una cierta edad y más otro perfil de pues un emprendedor o un hombre de negocios una persona que ya genera un volumen o un capital bastante grande en lo que son sus negocios pero que a nivel mental vive a través del conflicto de la ansiedad del me falta del necesito del no es suficiente todo eso es lo que hemos ido viendo con ese sistema de pensamiento basado en la lucha y en el conflicto y tiene mucha relación con todo esto porque si te das cuenta ese emprendedor o ese hombre de negocios su ego le lleva constantemente a hacer más hacer más hacer más hacer más esto no es suficiente esto no es válido entro en el perfeccionismo entro en el control entro en la necesidad de hacer más de lo que estoy haciendo y constantemente me estoy fustigando yo porque lo que he hecho aún no es válido o no es suficiente para ese ego lo más importante aquí es que todo lo que manifestamos en nuestra vida nace de nuestra mente la gente está todo el rato con la estrategia de marketing con los anuncios con una cosa con la otra y no nos damos cuenta de que todo eso es algo externo que nace de lo interno si tu mente no está alineada si tu mente no está en paz si tu mente no está conectada con la verdad voy a luchar constantemente mucha de esa lucha y esa justificación o esa exigencia es porque no estoy conectado estoy desconectado y desde esa desconexión es que trabajo o llevo a cabo las tareas de mi día a día muchísimos jóvenes vemos a diario que tienen muy establecido lo del deporte lo del cuidarse el llevar a cabo todas esas rutinas y esas tareas pero lo hacen otra vez desde la justificación lo hacen otra vez desde en cierto modo el castigo lo hacen desde la necesidad lo hacen desde el miedo viene también desde una inseguridad de su pasado ahora me pondré fuerte y conquistaré a la mujer o llamaré la atención y de esa manera me verán como una persona diferente a lo que en realidad soy y no dejo de tapar mucho de lo que en realidad no he visto así que la base de todo como hemos ido viendo es conocerse y aquí yo juego mucho con el disfrute si ya empezábamos al principio hablando de que la vida es disfrutar y experimentar la felicidad intento que todo lo que hago lo haga desde ahí desde el disfrute desde el amor y desde el se me guía yo confío bueno conecto mucho con que hay algo mucho más elevado que yo llámale Dios llámalo vida espíritu lo que tú sientas y mi trabajo a diario es conectarme con esa certeza de saber hacia dónde me tiene que dirigir o sea el espíritu santo por ejemplo esta palabra hay muchísimas personas dentro del negocio o de todo esto que le puede sonar como raro por todas las connotaciones del pasado que le hemos podido dar el espíritu santo no deja de ser otra cosa que la mente recta la mente recta que hemos hablado antes es una mente libre de conflicto así que lo primero que yo hago nada más despertarme es espíritu santo guíame guíame a qué guíame a tomar las mejores decisiones guíame a través de mi intuición ponme a las personas que tú sientas que yo requiero en mi camino para mi crecimiento y para mi evolución si yo trabajo desde ahí si te das cuenta yo no me justigo porque el espíritu santo la mente recta Dios el universo no quiere que te hagas daño todo se trata de un proceso de amor te estás amando en todas estas decisiones que estás tomando estás verdaderamente cuidándote al final eres como tu mejor amigo tu mejor amigo si estás cansado de verdad te empujaría más a que trabajes o a que hagas lo que tienes que hacer o sea es un punto de equilibrio si te das cuenta no se trata de no hacer y de no hacer mucho sino de encontrar un punto intermedio y un equilibrio entre ambos puntos sabiendo sobre todo desde dónde haces lo que haces si lo hago otra vez desde el miedo si lo hago desde la carencia si lo hago desde la necesidad el poner consciencia de desde dónde hago lo que hago cambia muchísimo porque si te das cuenta es no tengo que trabajar mucho más porque ahora no es suficiente o porque no hay dinero o porque necesito generar más porque ya vienes y te das cuenta desde una mente carente desde una mente de insuficiencia y luego voy a trabajar muchísimo y los resultados no van a llegar porque era desde dónde hago lo que hago si yo hago desde ok estoy en este punto me conecto conmigo mismo cuál es el siguiente paso que creo que siento que debo dar escuchándote de verdad sin esa idea de carencia y de necesidad te va a decir pues es por ahí tienes que hacer esto esto y esto pero con otro tipo de energía no desde el machaque y desde la justificación es como si dentro de nosotros como hemos visto estuviéramos dividido y la mente de conflicto estuviera luchando constantemente con la mente recta que ya no es la mente recta porque la mente recta no entra en conflicto con el ego simplemente es el ego luchando contra sí mismo exigiéndose muchísimo más así que sería un proceso de escucha de compasión y amor de verdaderamente decir que me estoy tratando de verdad bien o soy yo todo el rato hablándome mal escuchando ese ego creyendo que es cierto y por eso lo estoy sufriendo así que iría por ese camino sí, sí, sí sí yo conozco muchos empresarios y en el fondo es de alto nivel me refiero y también normales como yo que que están metidos en esa vorágine de estrés y que sus vidas personales son pues grises están estresados problemas de salud están destruidos por dentro tanto a nivel con rascar un poco empiezas a a descubrir ese tipo de bueno pues que hay gente con la que tengo cierta afinidad cierta cercanía y te cuentan cosas y es y es complicado gente que no debería estar pasando por ese proceso porque ya a todos al final nos ahoga un poco mentalmente siempre estamos pendientes obviamente porque necesitamos subsistir del dinero pero a gente que no lo necesita y que no tendría que ir por más los ves sometidos a un sistema que no les va a hacer feliz aquí lo importante perdona que te interrumpa es darnos cuenta de que todas estas personas adultas que vemos ahora no dejan de ser niños con una serie de heridas emocionales que no han sido tratadas y trabajadas y que ahora hemos construido un personaje basado en ese sistema erróneo basado en el conflicto y en la lucha que ha llevado a conseguir todo lo que ese ego le había prometido cuando tengas dinero tendrás X mujeres o tendrás X relaciones o que tendrás X amigos o el mundo te verá de esta manera que pasa que esa mente basada en el conflicto y en el ego nunca te va a dar esa paz que tú buscas por mucho dinero que tengas por mucho resultado externo que encuentres si no entiendes el vacío emocional que hay en ese niño y no lo trabajas desde la raíz por mucho que ahora lo intentes tapar con cosas externas siempre va a seguir esa persona sufriendo y lo importante aquí es darnos cuenta de esto todo lo que el ego me había prometido ya lo he conseguido porque no soy feliz tiene que haber algo diferente a esto tiene que tengo que ser yo con mi sistema de pensamiento que me está llevando a vivir de esta forma no puede ser que cada vez que tengo dinero mi relación de pareja está mal no puede ser que cada vez que tengo dinero mi salud está otra vez mal que estoy haciendo mal en vez de poner y juzgar el mundo que veo porque no empiezo a hacerme responsable de que yo lo he creado y que tengo la posibilidad de cambiarlo pero no se cambia aquí primero se tiene que entender toda esa parte primera de nuestra infancia que es fundamental para comprender nuestra sombra sí 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 por supuesto por supuesto Adrián hay una hay una hay una pregunta que bueno que se hace todo el mundo que es ¿cómo puedo estrechar la mano con mi pasado de una forma práctica tampoco hace falta limpiar todo todo el pasado porque el pasado está ahí pero o tocar todos los polos todos los problemas todas las carencias todos los vicisitudes que tuve que me generan conflicto simplemente de una manera además de la que nos has visto de esta aplicación fantástica de una manera así general ¿cómo podríamos eh actar actar con el pasado eh y llevarnos bien llevarnos bien hay mucha gente que todo el mundo tiene este tipo de problemas vivimos en el pasado vivimos en el futuro cuéntanos un poco maravilloso si nos hemos ido dado cuenta a lo largo del ratito que hemos compartido es partiendo de la base de que hay una mente recta basada en el amor y hay una mente o sistema de pensamiento basado en el conflicto basado en el miedo lo que voy a tener que hacer para poner eh luz en mi pasado es amor es amor y compasión amor y compasión conmigo primero y con las personas y con las situaciones que yo he ido atravesando a lo largo de mi vida ¿cómo haría este proceso? primero con papá y con mamá entender y comprender un poco de dónde vengo y cuáles han sido mis comienzos mis creencias mis programaciones y todo lo que he ido albergando de esa primera etapa de mi vida aquí aparece a veces mucho juicio del ego de culpar a mamá o culpar a papá o tengo la vida que tengo por culpa vuestra o así ha sido mi vida y por eso es que soy como soy que es por ti ahí entraríamos otra vez en el perdón y en el amor y en la compasión no perdono a mi padre y no perdono a mi madre me perdono a mí mismo por haberos visto durante tanto tiempo de esta manera porque al veros de esta manera durante tanto tiempo el que lo ha sufrido he sido yo el que no se ha permitido vivir desde el amor sino que sigue sosteniendo odio sigo sosteniendo rabia sigo sosteniendo conflicto y este sería un trabajo en el que yo tengo que poner ese amor y esa compasión en todo lo que yo he experimentado como lucha como conflicto me perdono a mí mismo por haberlo hecho como lo hice en ese momento era una persona inconsciente en ese momento era una persona que estaba en el ego era una persona que no se conocía que juzgaba que culpaba que no se hacía responsable y por lo tanto al no saber hacerlo de una manera diferente lo hice como supe y con las herramientas que en ese momento tenía me perdono por haberlo hecho así por haberme hecho tanto daño a mí mismo y perdono también a las personas que he podido tener a mi alrededor que les haya podido causar algún dolor alguna tristeza alguna molestia veo mi pasado como herramientas para crecer para mejorar para empezar a decidir hoy a vivir desde el amor y no a través del miedo y de esa manera empezar a traer resultados diferentes a mi vida una mente basada en el conflicto va a seguir atrayendo situaciones basadas en eso es imposible yo atraer abundancia viviendo una mente desde la carencia es imposible atraer una relación basada en el amor si yo sigo en conflicto conmigo mismo o veo a las mujeres de una cierta forma por lo que yo viví en mi pasado así que tengo que ver ese pasado reinterpretarlo a través del amor poner compasión y perdón y desde ahí empezar a relacionarme hoy diferente a como me relacionaba antes lo único que está claro en esta vida es el cambio el cambio siempre va a existir así que vamos a intentar cambiar a mejor con los consejos de Adrián ya para ir finalizando Adrián un par de preguntitas más porque eres una persona que tiene muchos clientes a los que atender tienes que sanar muchas mentes vamos a tocar un poquito el tema deportivo cuéntanos Adrián porque hemos visto varios vídeos donde haces bueno pero además lo bueno ha sido casi tu futbolista profesional y sabes perfectamente que pauta seguir cuéntame los beneficios que aporta a ti Adrián Galanda el deporte para mantener una mente equilibrada es decir una serie de rutinas una alimentación determinada cuéntanos un poco Adrián maravilloso bueno antes de nada viniendo de la familia que vengo la comida ha sido algo que siempre hemos disfrutado y siempre ha habido mucho buen gusto y mucho amor por lo que es comer y por la cocina no llevo una dieta equilibrada en la que tienes que comer X porcentaje de proteína y de hidratos y privarte de ciertos alimentos si la vida es libertad yo vivo a través de esa libertad vivo esa libertad desde la consciencia y desde el amor propio el amor propio que es saber qué cosas pueden ayudarte a sentirte bien y qué otras cosas si te excedes pueden sentarte mal o pueden evidentemente perjudicarte así que lo que intento poner siempre es consciencia en lo que como y consciencia en cómo entreno he ido cambiando mucho las rutinas del deporte pasé del fútbol luego empecé con el gimnasio luego me gustaba mucho correr luego empecé con el crossfit y llevo mucho tiempo en el gimnasio y ahora lo que busco al final mi idea es centrarme más en el tema del crossfit porque me gusta mucho el que se me guíe no es lo mismo entrenar tú solo en el gimnasio en cierto modo que tener un grupo un equipo una familia con los que puedas ir a entrenar de forma más o menos constante porque eso hace que te motive así que primero decirle a las personas que están queriendo empezar con el mundo del entrenamiento que si ellos no tienen el hábito porque no lo han hecho en el pasado encuentren una persona un compañero un amigo alguien que tengan cerca que puedan ayudarse el uno al otro para ser constantes y para construir ese hábito para moverse el movimiento para mí es vida venimos al final de eso si nos damos cuenta ya en la primera etapa de los humanos los humanos buscaban la comida y se tenían que esforzar para conseguirla así que ya en ese entonces había movimiento yo lo que veo con el deporte es que al final tu mente está más ágil está más centrada está más enérgica y eso es lo que yo busco al final en mi experiencia yo creo que cuando fui joven me puse una visión del hombre para mí perfecto desde también lo externo e intento siempre llevar esas pautas que es un hombre que en cierto modo que se cuida que se cultiva tanto externamente como internamente que es detallista que es buena persona que tiene un buen negocio que sabe cómo gestionarlo que aporta y colabora ese amor por el todo somos un todo y cuidar todas las partes con equilibrio y con con determinación los resultados acaban terminando así que pongo una rutina de deporte a primera hora de la mañana para hacerlo lo más pronto posible y para en cierto modo ya saber que he tomado la responsabilidad de mi cuerpo e intento comer dentro de lo que cabe lo mejor posible pero sin privarme de nada así que y hago todo tipo de entrenos de hecho hice un programa en su momento que es todo con tu propio cuerpo yo hago crossfit ahora pero sí que es verdad que me gusta todo lo que son los programas HIIT en el sentido de cortos intensos con tu propio cuerpo o incluso metiendo algo de peso porque da muy buenos resultados y si en cierto modo te comes relativamente bien vas a encontrarte con muy buena energía y sintiéndote verdaderamente bien ese tipo de entrenamiento al final lo que hace es que entrenes tu cuerpo en cierto modo por completo y es muy cardiovascular estás constantemente llevándote un poco al extremo de tu respiración que eso luego para terminar con la meditación es increíble el programa que llevaba a cabo subes mucho la energía llegas al punto de cansarte y luego lo que haces es en esa última etapa del entrenamiento acabas y terminas con una meditación ¿por qué? porque tu mente se apaga cuando tú llegas a un sistema o a un punto de entrenamiento tan alto llega un punto de que te cansas tanto que tu mente ya no tiene ese oxígeno para poder pensar los pensamientos desaparecen y cuando entras en esa meditación conectas muchísimo mejor contigo y los entrenamientos que llevaba a cabo en ese momento de entrenar estás reprogramándote con una serie de audios estás escuchando todas esas frases que sabes que te empoderan que te ayudan a crecer y mientras estás entrenando eso me parecía algo súper novedoso no lo he visto nunca y es un proyecto que está un poco ahí apartado porque no doy para más pero que tengo muchas ganas de hacer eso te iba a preguntar que eso lo tienes que digitalizar porque me parece tal como lo acabas de explicar fantástico bueno ya lo tengo de hecho ya lo tengo para todas las personas que nos puedan estar viendo incluso para ti si hay algún inversor algún partner alguna persona que quiera invertir en cuanto a ya no es dinero sino encontrar un equipo que quiera verdaderamente tener una visión como yo la tengo que es entrenamiento consciente con tu propio cuerpo reprogramando tu mente mientras entrenas y luego terminando con esa meditación todos los vídeos están grabados ya hay más de 300 400 vídeos que son cortitos y lo que hacemos es juntar muchos vídeos es como una programación donde se juntan muchos vídeos y ya tienes un entrenamiento completo si en el momento en el me dime perdona dime no que en ese momento salió la idea lo llevé a cabo lo grabé todo pero nunca lo he sacado aún a la luz estoy en ello pero me abro a que la vida me traiga a las personas que puedan acompañarme en este proceso para sacarlo y para llevarlo al mundo que es lo que quiero por supuesto sí 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 no a ver ahora mismo me imagino que ya habrás tocado plataformas de crowdfunding inversores particulares yo lo veo un proyecto muy muy en tendencia se puede monetizar porque al final todos los inversores buscan dinero muy fácilmente y nunca lo había escuchado la verdad o sea hacer esta fusión sobre todo estos conocimientos que dice de subida de bajada de hacer yoga después del ejercicio cuando ya estás en el fallo como dicen me parece genial me parece genial porque todas las aplicaciones que ves de Nike o de los gimnasios a donde vas sí es puro deporte no mezclan este tipo de conocimientos yo creo que incluso incluso podrías vender todo este proyecto a una gran plataforma una gran plataforma de gimnasios pues por ejemplo personalizados ahora que está muy de moda los gimnasios para mujeres o gimnasios para hombres o gimnasios para no disponen de esas aplicaciones sí se podría hacer un proyecto así de inversores de ese tipo de eso ya si tienes cualquier duda hablamos en otro momento Adrián Adrián ya para finalizar dinos una frase final que te apetezca un eslogan un consejo lo que te apetezca para despedir esta maravillosa y muy didáctica entrevista maravilloso pues con la que conecto ahora mismo es cuando cambias la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma cuando cambias la forma de ver a tu pareja la pareja cambia cuando cambias la forma de ver a tu negocio el negocio cambia cuando cambias la forma de ver a la persona que odias esa persona empieza a cambiar de forma cuando empiezo a decidir poner amor donde antes a mí había miedo inevitablemente todo empieza a transformarse y a cambiar eres tú con tu propia mente decidiendo y sosteniendo una forma de ver y de interpretar lo que ves basado en el conflicto en todo momento tienes la posibilidad de decidir de nuevo de poner amor de poner conciencia de poner entendimiento de darte cuenta de que esa persona que está al otro lado no es el otro sino que eres tú mismo relacionándote con él y que en todo momento tienes la posibilidad de cambiar la forma en la que te relacionas con el mundo y contigo mismo y que esa es la mayor libertad que nos han dado decidir cada día algo diferente por muy mala que sea ahora mismo tu situación tienes la posibilidad de transformarla y de cambiarla que en todo momento tienes la capacidad de transformarte y de mejorar y que la vida siempre te pondrá las personas y las situaciones que requieres para evolucionar y transformarte y que solo depende de ti el vivir desde esos dos estados a través del amor o a través del miedo Adrián creo que uno de los mejores cierres de entrevistados en esta sección de entrevistas de Aprendedores un gustazo haber hablado contigo tenemos seguimiento pomenorizado de tus posts en tus redes sociales aquí debajo queridos Aprendedores tenéis todas las redes sociales en la página web Adrián Galanda y espero que todos tus proyectos de 2023 yo estoy seguro de que saldrán tanto tecnológicos como deportivos como personales todos los proyectos salen adelante porque veo que eres una persona hiperactiva eso es bueno yo también lo soy a mí quizás se me nota más porque soy más histriónico pero tú lo llevas dentro y ser hiperactivo ahora se ve como una todo el mundo tiene ese problema yo lo veo como una de las grandes ventajas de este mundo y hemos sido bendecidos con esa maravillosa y educados y educados con esa con esa maravillosa bueno ese maravilloso impulso que le llamo yo Adrián muchísimas gracias ha sido todo un placer y nos vemos en breve por supuesto el placer ha sido mío gracias a todas a las personas que nos puedan estar viendo y que dediquen su tiempo también para este ratito vernos y gracias de corazón por la invitación y por lo que hemos podido juntos compartir y entregar nos vemos bien prontito y gracias de nuevo gracias Adrián un abrazo buenas tardes un abrazo chao Adrián un abrazo un abrazo un abrazo